¿Gastás mucho tiempo para ahorrarte monedas? ¿En serio? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es José Bonato. Y hoy voy a hablar un tema que me gustó mucho cuando me lo recomendó un seguidor que me habló propiedad y me recomendó hacer un video acerca de este tema. Que tiene que ver con toda la gente que para ahorrarse monedas, literal, pierde un montón de tiempo. Como la gente que por ahí hace colas enormes para obtener un descuento que quizá no hace tanto la diferencia que sea más o menos rico o más o menos pobre por hacer ese tipo de comportamiento que te hacen perder tanto tiempo. Esto se ve reflejado en la diferencia de prioridades que uno tiene en su vida. Si la prioridad va a ser el dinero ante toda costa no te va a importar perder mucho tiempo en algo si eso te genera un poquito más de ingresos al mes o un poquito menos de gastos. Ahora, si tu prioridad es el tiempo, claramente que no te va a importar pagar algo un poquito de más pero tener la comodidad de no ir hasta ese lugar y pedir un envío a tu casa o ese tipo de cosas. No está ni bien ni mal. Solamente hay que replantearse si los comportamientos que uno va teniendo a lo largo de la vida son congruentes, van de la mano con los valores y con las prioridades que uno tiene. Porque si en este momento decís no me alcanza el tiempo y después estás perdiendo muchísimo tiempo, horas diría, en cosas que te van a ahorrar centavos ejemplo, una heladería dice que ese fin de semana va a haber una oferta una oferta bastante importante y uno va a la heladería y hay un montón de cola y uno se queda haciendo igual la cola durante dos o tres horas para ahorrarse nada poca plata que en definitiva no va a ser la diferencia a fin de mes. Yo sé que hoy en día por ejemplo en muchos lugares del mundo la situación está difícil y cada centavo cuenta pero hay que tener en cuenta si lo que cuenta más es tu falta de tiempo o tu falta de dinero. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente el que vos no estés triunfando en el emprendimiento que vos querés triunfar o el hecho de que vos no estés viviendo hoy en día lo que querés no tiene tanto que ver con ni la suerte ni que todavía no te tocó o que no sé, te falta capacitación, que obviamente que es importante tiene más que ver con el tiempo que le estás dedicando a eso. Cuando vos empieces 100% o un porcentaje mucho mayor que el que ahora le dedicas le empieces a dedicar, enfocarte, 100% pasarle la acción en temas relacionados o que te hagan acercar un poquito más a eso que vos querés hacer y vivir de eso claramente que vas a mejorar al punto de que vas a estar viviendo cuando te des cuenta de esa situación. Entonces, valoren mucho más el tiempo dedicado a lo que quieren hacer que a si se ahorran unas monedas o no. ¿Por qué digo esto? Porque si no, la mentalidad que están además manifestando es si yo estoy mirando los precios o estoy haciendo esto que me estoy cuidando el bolsillo y demás obviamente no voy a que si pueden pagar algo más barato vayan al supermercado que le quede en la cuadra si dos cuadras más consiguen todas las cosas más baratas no voy a eso, claramente que no. Voy a las personas que están al detalle y por ahí van una hora a hacer cola en un lugar para ahorrar 60 centavos cuando en realidad están perdiendo tiempo valioso para dedicarle a lo suyo que le va a dar mucha más ganancia que lo que ya están haciendo porque cualquier cosa a la que uno le dedique pasión y que sea lo que a uno le apasiona esos trabajos o esas actividades que uno siente que se para el tiempo que podría hacerlas durante días y hasta incluso gratis eso es lo que el día de mañana te va a dar la ganancia mucho más grande que lo que vos estás haciendo ahora. ¿Por qué? Porque a eso le vas a dedicar tiempo de fin de semana a eso le va a dedicar tiempo extra a la noche, un día a la madrugada a eso le va a dedicar tiempo a la mañana a eso le va a dedicar incluso en tu trabajo actual vas a estar pensando en eso o sea, va a tener una cantidad de carga horaria en lo que refiere a la dedicación a prestarle atención a eso que el trabajo tuyo actual claramente no lo va a tener obviamente siempre y cuando pensando de que vos no estás haciendo ya lo que te gusta y pensando de que no te estás dedicando 100% ya a lo que te gusta como a la mayoría de las personas le pasa digo esto porque un 95% no está haciendo y no está viviendo de lo que le gusta o de lo que querría hacer así que bueno, prestarle atención ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a aquello que nos apasiona? a aquello con lo cual queremos vivir el resto de nuestra vida y cuánta plata nos agarramos por ahí por perder tanto tiempo de nuestra vida haciendo tantas cosas por ejemplo colas extremadamente largas o ir a un lugar o buscar tantos precios y demás ¿vale la pena eso? si vale la pena, obviamente sigan haciéndolo si no vale la pena, dediquen todo ese tiempo productivo a hacer más de lo que a ustedes les apasiona no vale la pena, no vale la pena, dediquen todo ese tiempo